No saben lo feliz que me siento de estar aquí Bueno, ahora, ala mi baranga Resucítame en esto Señor, mi ti me estere de un milagre Transforma mi vida y mi condición, Dios Mas ya tengo un min por mirar luz de día Canta por bando duro, derando mi alegría Mirando tú, mi sueño no encancelando Pero un lanzado atende bobo Ahora que varán de ser moví Después de cuatro días, él a revivir Señor, no tiene un otro culo por así Daba a ti en nombre de todo poder Mida persistí pa' un milagre Ala mi baranga Llámame en mi nombre Cambia mi historia Revivido mi sueño Transforma mi vida Hace un milagre 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 Canta por bando duro, derando mi alegría Mirando, túrmizó y ahora cancelando Pero el azarroa tente su voz Ahora fue barranca cerrón Después de cuatro días, él haré vivir Señor, no tiene un otro culo por así La soltá botín en nombre de todo poder Mi da persistir la humildad La última raga, y de amarme no mi romper Cambia mi historia, he vivido un sueño La soltá mi vida A tu milagre Soy mi amor, y de amarme no mi romper Leva a mí La soltá mi amor, y de amarme no mi romper La soltá mi amor, y de amarme no mi romper La soltá mi amor, y de amarme no mi romper La soltá mi amor, y de amarme no mi romper La soltá mi amor, y de amarme no mi romper Cambia mi historia, he vivido un sueño La soltá mi amor, y de amarme no mi romper Cambia mi historia, he vivido un sueño La soltá mi vida Abres toro a mi alma, y de amarme no mi romper ¡Gracias!